Ayer también el Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 400 votos a favor y 15 abstenciones las reformas constitucionales para acotar el fuero presidencial, subrayo, acotar el fuero presidencial y establecer la posibilidad de imputar al presidente y juzgarlo no sólo por los delitos de traición a la patria y delitos graves, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro ilícito. Este dictamen se aprueba en la Cámara Baja y se turna ahora al Senado de la República. Hay que recordar un poco de la historia brevemente de esta iniciativa. La envía el presidente Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa del presidente era para retirar el fuero al presidente de la República y a los legisladores. Recordar que va esta primera iniciativa a la Cámara de Senadores y ahí los senadores la discutieron, la aprobaron y se la enviaron a los diputados. Sin embargo, cuando llegó a la Cámara de Diputados, ellos dejaron únicamente al presidente y se borraron ellos mismos de la lista. Es decir, no estuvieron de acuerdo que los diputados y los senadores, es decir, los legisladores en México, perdieran el fuero y por eso se retrasó y ha sido presentada otra vez. Lo aprueba ahora, entra por la Cámara de Diputados, pero solamente para no quitarle el fuero al presidente. Y esto es importante aclararlo. La reforma que aprueba ayer la Cámara de Diputados no significa la eliminación del fuero presidencial, sino que se amplían las causas para que un presidente pueda ser llevado a juicio. Actualmente solamente puede ser el presidente acusado por traición a la patria, a la patria y delitos graves del orden común, pero con la reforma se le agregan delitos de corrupción y delitos electorales, por ejemplo. Así que está ahora en la cancha del Senado de la República esta reforma para que se discuta y si se aprueba sería aplicable al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente esta mañana en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional ha calificado como histórica la decisión que se tomó en la Cámara de Diputados. El presidente insiste en sus palabras que se trata de quitarle el fuero al presidente. Ya hemos comentado y seguramente se explicará más adelante que no es precisamente quitar el fuero al presidente porque actualmente, actualmente para desaforar, digamos, o para llevar a juicio a un presidente tiene primero que ratificarse la aprobación del Senado, llevarlo a un juicio político y depende de la voluntad de los legisladores si el presidente es llevado a juicio o no. con esta modificación simplemente se añaden delitos pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Así que pues estaremos muy atentos a lo que se explique, ojalá lo expliquen con claridad en el Senado de la República los alcances de esta iniciativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.